Onda Unet presenta Para celebrar los 200 años de vida independiente en Costa Rica, Onda Unet lanzó la iniciativa Cuentas del Bicentenario. Se trata de una producción radiofónica democrática en la que se contó con la participación voluntaria de la audiencia. En primer lugar, se abrió un concurso literario. El público en general podía enviar un cuenta de cualquier género siempre y cuando se relacionara a los 200 años de independencia en Costa Rica. Los mejores textos se pasarían a la radio y algunos de ellos incluso ganaron paquetes de libros gracias al apoyo de Unet, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Posteriormente, se abrió una nueva convocatoria, esta vez en busca de las voces que interpretarían estos cuentos. Recibimos más de 225 audiciones, todas con muchísimo talento. Luego de un difícil proceso de selección, 11 personas se unieron al elenco. Bueno, creo que ha sido una experiencia maravillosa. Lo había anunciado en redes sociales y tuve la oportunidad de participar. Nunca pensé que iba a ser seleccionado, pero bueno, aquí estoy y lo he disfrutado. He aprendido mucho sobre todo lo que tiene que ver con locución. Y bueno, espero que esto sea de su agrado y que sea de gran enseñanza en este 200 aniversario de la independencia de Costa Rica. Para finalizar, cada cuento se acompañó del análisis de una persona profesional experta en el tema presentado en el texto. Es una iniciativa muy bonita. Me gustó la idea de que incluyeran a todas las personas. De hecho, cuando yo leí el anuncio, decía niños, adultos, jóvenes, es cultura, es Costa Rica, es lo que somos. Así, Cuentos del Bicentenario explora qué significan estos 200 años de independencia para las y los costarricenses, a partir de las mismas voces del público y entrevistas a personas expertas. Me llena de muchísimo orgullo poder formar parte de este momento donde marcamos y recordamos estos 200 años de vida independiente. Esta experiencia de radio participativa, democrática y completamente voluntaria, marca un precedente para acercar los micrófonos a la ciudadanía, para que expresen de manera artística sus inquietudes e ideas. Es una buena oportunidad para ser escuchado por más personas y para poder demostrar el talento que hay en cada uno de nosotros. Esta producción se realizó con fines socioeducativos. Te esperamos en Onda UNED. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!